¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Babilor y hoy estoy súper contenta de volver a grabar porque tengo un montón de cosas súper chulas que enseñaros. Como veis, el fondo es distinto porque estoy en mi casa de Málaga veraneando y adivinad lo que me esperaba cuando llegué a Málaga desde Madrid ayer. Pues nada más y nada menos que esta pedazo de caja de DHL de más de 4 kilos de ropas y complementos de la página Zaful, que supongo que muchos de vosotros no conoceréis, pero os dejaré el link en la cajita de descripción. Y toque deciros que en este pedido me he arriesgado bastante, he pedido cosas que por lo general no suelo pedir nunca por internet por temas de no saber cómo me puede quedar, como por ejemplo los pantalones, pero he dicho va, no pasa nada, vamos a por ello y he hecho un pedazo de pedido de todas las tendencias que a mí más me han estado gustando a lo largo de este año. Vais a ver chokers, vais a ver vestidos con los hombros al aire, vais a ver monos, así que va a ser un haul muy chulo, quedaros para verlo. La primera prenda tendencia que os quiero enseñar es algo casi inédito porque es algo que me estoy dando cuenta de que se está convirtiendo en tendencia justo ahora, cuando yo el pedido lo hice ya hace un par de semanas y lo pedí simplemente porque a mí me encantó, en el momento en el que lo vi en la página web, ya sabéis que yo soy muy de camisetas básicas, pero esta en concreto, aparte de ser básica, tenía unos cuantos detallitos que me encantaron. Y es esta camiseta de cactus, me parece una pasada, yo soy muy de básicas, pero es que esta en concreto con el detalle de los cactus creo que la hace muy guay y la verdad es que la pedí sin saber realmente que se estaba vendiendo en otras tiendas porque luego más tarde me fui de tiendas, me fui de compras a Zara, a Estadivarius y demás y están sacando un montón de camisetas y de camisas y demás con estampados de cactus. Así que casi que se puede decir que me ha adelantado un poco a esta tendencia, tampoco he visto que haya sido una locura esto de llevar todo cactus, pero quién sabe, a lo mejor dentro de unos meses todo el mundo empezará a llevar cosas de estampados de cactus y os acordaréis de este vídeo. La segunda prenda que os quiero enseñar forma parte de una tendencia que a mí me encanta desde hace muchos años y es este mono roto, bueno ya sabéis que yo soy fan de todo lo roto y además es que los monos vaqueros me encantan, tengo yo uno desde hace muchísimos, muchísimos años pero tampoco he visto que mucha gente lo llevara en aquel momento, últimamente sí que se está llevando mucho más y es que es alucinante, de verdad, es el tipo de prendas que yo no suelo comprar por miedo a no saber si voy a caber dentro, si me va a quedar demasiado grande, pero es que este me queda estupendo, o sea está hecho para mí, además es detalle alto, cosa que a mí me encanta. Y es que además creo que este tipo de prendas se pueden combinar con absolutamente todo y lo puedes poner en cualquier época del año, tanto con una camiseta en verano o primavera o con un jersey en otoño e invierno, tanto con botines como con sandalias como con tacones y es algo que me encanta, de verdad, para mí tener un mono es un básico y si es roto pues mucho más. Siguiendo con el tema denim, tirantes, roto y demás, os voy a enseñar una prenda que es que en cuanto lo vi en la página dije esto tiene que ser mío solo por lo raro que es y es este pedazo de falda vaquera, no me digáis que no es lo más. Y además viene con tirantes, que lo guay es que esos tirantes se los podéis quitar por si no os mola como queda con los tirantes, lo podéis poner a modo de falda normal y es que es una pasada, es que literalmente cuando lo vi en la página dije yo esto no lo he visto en ninguna otra tienda y dije tiene que ser mío. Yo soy de esas personas que ven algo súper raro, una prenda muy extraña y es que se lo tiene que pedir para ver cómo queda eso. Y es verdad que la tendencia de los monos largos, los monos cortos, vaqueros, rotos o de colores sí que lo hemos estado viendo mucho más a lo largo de estos años pero era muy raro ver algo que fuese rollo, un peto o algo con tirantes y que luego fuese una falda que no fuese un vestido pichi. Y por eso me apetecía probar, enseñaroslo y que me dijeseis qué os parece si os parece que esto puede ser tendencia próximamente o si no os gusta absolutamente nada. Siguiendo con el tema de los petos y los monos he querido probar con algo súper distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y es este peto bastante anchito tanto por delante como por detrás es exactamente igual por ambas partes solo que las tiras, como veréis, llegan bastante más abajo del escote. Evidentemente sí es un mono que se tiene que llevar un poco más ancho que los demás que os he enseñado pero creo que el llevarlo tan ancho también le da cierto estilo con una camiseta básica por debajo y con unas sandalias o unos botines ya de cara al otoño y es que además a mí este color me flipa. Luego, por supuesto, no podemos dejar de lado la súper tendencia del año de los hombros descubiertos o al menos de aquellas camisetas que tienen un agujero para el hombro y bueno, me encanta. Yo la verdad que no tengo muchas camisetas de estas y este en concreto es una camiseta, bueno, es un top de manga larga ya esto más de cara al otoño y al invierno evidentemente, de punto que sí que deja los hombros al descubierto y me parece súper bonita porque la verdad que con un short cubre el short y parece que no llevas nada es como si fuese a modo de vestido o algo así. Tiene también las mangas acampanadas que esa es otra tendencia que ha pegado muy fuerte este año todo el tema de las mangas acampanadas, los pantalones campanas y demás cosa que los pantalones yo no soy muy fan pero en las mangas me parece algo muy guay y no había nunca tenido una así que esta era la ocasión para pedírmela. Pasamos ahora a los vestidos y sé que os van a encantar, no os vais a quedar nada decepcionados y una de las tendencias que más me han gustado también este año es el tema de los vestidos con mucho vuelo. Este concretamente, aunque sea talla única, viene con una etiqueta que pone talla M a mí me queda un pelín ancho pero como es el tipo de vestidos que también se pueden llevar de esta manera creo que no queda nada mal pero me parece realmente precioso para ponerme tanto en verano sin nada debajo o con un pequeño short debajo o ya de cara al otoño-invierno con unos pantalones rotos. Del mismo estilo también me pedí este que es más color coral sí que es bastante ligerito pero luego debajo tiene forro con lo cual yo en verano por ejemplo no sé si me lo pondría menos que fuese para alguna noche que refrescara un poco más. Es súper bonito, me lo imaginaba más rosita porque es verdad que la página sí que lo pintan como si fuese un rosa mucho más baby pink pero es más en tono más melocotón. También me gusta un montón con el tema de los bordados en el pecho, se abrocha con un lazo por delante y demás también las mangas son un pelín acampanadas o con volantes al final y nada me parece realmente precioso para ponerme ahora con unas sandalias. Luego otra prenda que a mí personalmente me encanta pero que mi entorno no ha sabido decirme muy bien si les gustaba o no porque ellos es algo que concretamente no se comprarían pero que a mí me encanta y es este vestido no me digáis que no es precioso a mí y los volantes en las mangas y aquí abajo, un poco rollo uniforme, marinero y demás me encanta, me encanta porque me parece un estilo muy lady, muy fresquito y muy fuera de lo normal cosas que a lo mejor no se pondría tanta gente. No sé si a vosotros os gustará, estaba en rosa y en azul y es que yo lo vi y dije me lo tengo que pedir porque es un vestido que sé que no voy a encontrar en tiendas por aquí y no sé, creo que al final y al cabo es algo muy yo y este creo que va a ser vuestro súper favorito porque es que cuando yo lo vi aluciné y es este vestido blanco con encaje, el vestido plisado, las mangas que dejan los hombros al aire es que literalmente lo tiene todo, 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 todo lo que se ha visto todo este año en cuanto a tendencias es bastante larguito, llega por debajo de la rodilla y es muy ligerito, muy casi incluso transparente para ponerte, no sé, incluso para ir a la playa queda genial y ya os digo, todo lo que os he enseñado, como ya sabéis me gusta reutilizar estas cosas tanto en verano como en otoño e invierno y creo que todos esos vestidos que os he enseñado, los monos y demás son todos muy combinables en todas las estaciones del año este vestido por ejemplo parece ideal para ponerte ahora con unas changlas o con unas sandalias pero realmente yo creo que con unos botines y una chupa de cuero o una chaqueta vaquera puede quedar mortal en otoño y hablando de accesorios creo que ninguno podemos negar que los chokers han sido los accesorios estrella de estos últimos meses y a mí este me encantó porque no era el típico choker de terciopelo negro sino que es dorado y de metal, o sea, me parece alucinante, ahora me lo veréis puesto y es que me parece una pasada además como vosotros sabéis mi color favorito para el tema accesorios y joyería y demás siempre es el dorado más que el plateado así que este no podía no pedírmelo y por último no quería irme sin enseñaros un par de zapatos que es que últimamente esa forma de zapatos me está encantando los estoy viendo cada vez más en las tiendas supongo que por la elegancia que tienen y la comodidad como veis por delante son muy simples, muy negros simplemente con una tira a altura de los dedos del pie pero luego el tacón es muy ancho y como veis no son muy altos esto hace que sean muy cómodos y no los típicos tacones que solo te pondrías para salir de fiesta sino que esto con unos pitillos puede quedar súper bonito evidentemente el detalle que más llama la atención es la parte dorada de la parte de arriba que realmente incluso creo que quedaría muy bien con el choker que os acabo de enseñar y estos en concreto se abrochan por detrás con un velcro y no sé, me han parecido súper bonitos y súper versátiles para ponerte con cualquier cosa me encantan y creo que no me dejo nada más eso es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón estas son mis tendencias favoritas decidme vosotros cuál os ha gustado más o si tenéis alguna tendencia que hayáis notado que se haya llevado más y que os haya molado os dejaré en la cajita de descripción todos los links a todas las prendas que os acabo de enseñar junto con la página de Zafful para que le echéis un vistazo y pidáis si queréis pedir algo espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!